Vamos a charlar precisamente con uno de los protagonistas de la actual plantilla del Real Valladolid, Diego Rubio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy se os ve mejor cara, ¿no?, que en las cinco semanas anteriores. Veníais estando un poquito cabizbajos, las cosas no acababan de salir, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. El triunfo ayer nos dio un poquito más de respiro, así que, nada, feliz. Feliz, toda la plantilla hoy día al menos amaneció mucho más feliz que otras veces. ¿Lo necesitabais de verdad? Obviamente, siempre se necesitan los triunfos. Yo creo que en cualquier deporte los triunfos son la base de cualquier equipo deportista. ¿Estabais tan bloqueados de verdad dentro del vestuario? ¿Es tanto como se ha dicho desde fuera que el equipo llegaba incluso a dudar de sus posibilidades? ¿Que teníais dudas de que esto pudiera llegar a funcionar? A ver, las dudas no estaban porque sabemos que es un torneo muy largo, las cosas pueden cambiar. Se ganan dos partidos y ya se está arriba o se pierden dos y se está abajo. Nada, yo creo que siempre estuvimos con mucha fe y día a día nos esforzamos, yo creo que aún más. Y esto obviamente nos deja más tranquilos porque es un triunfo, pero necesitamos trabajar aún más para estar más arriba. Claro, es que esto acaba de empezar, las distancias de momento son muy cortas y es verdad que la semana pasada todo parecía demasiado tremendista porque el equipo desde hace no sé cuántos años no estaba puesto de descenso a segunda B, ya pensábamos que el club iba a desaparecer, empezaron a salir los agoreros, esto era el fin del mundo y con ganar un partido basta, con ganar un partido ya has salido del descenso. Puedes volver a caer la próxima semana porque, insisto, las distancias de momento, como esto acaba de arrancar, son muy cortas. Y por tanto, bueno, pues queda mucho por recorrer, ¿no? Sí, 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 como tú decías, esperemos que esta semana sea también muy buena. Vamos a ir a ganar el partido ya de Almería, así que lo mejor es pensar en positivo y pensar que vamos a subir y no volver a bajar. Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te estás encontrando en Valladolid? Llegaste ahí al final, te está costando entrar precisamente por haber sido de los últimos en llegar, pero además vienes para quedarte cuatro años, es decir, tienes tiempo suficiente para estar en Valladolid, sentarte y poder demostrar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, feliz por la posibilidad que me dieron de estar acá. Bueno, al principio, como tú decías, me llegué de los últimos, me costó un poquito, pero la verdad es que los jugadores y el cuerpo técnico te hacen sentir muy bien y cada día me siento mejor dentro del equipo, así que esperemos que pueda ser una buena aportación al equipo. Lo que pasa es que tienes ahí a Rodri por delante que de momento está haciéndolo bien, lleva ya tres goles. Sí, está muy bien, está muy bien. La verdad es que los delanteros están muy bien en este momento, están marcando, están jugando bien, así que, nada, feliz. Ojalá que los minutos, los momentos que me toque, hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. Bueno, ¿y cómo fue tu llegada a Valladolid? Chileno, provienes del fútbol portugués y finalmente recalas en España, en el Valladolid, para cuatro temporadas, nada menos. Sí, bueno, se dio la posibilidad en la última semana, me lo ofrecieron y obviamente dije que sí, yo quería salir de allá del Sporting para tener algo nuevo, una motivación nueva y nada, me lo ofrecieron y dije obviamente que sí, que me iba corriendo, o sea, que venía corriendo para acá. ¿Tuvisteis que hablar durante mucho tiempo? ¿Costó mucho que se hiciera la operación o fue rápido? No, 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 bueno, hubo unos pequeños trabajos ahí con Sporting porque es un club un poco difícil de, ¿cómo se llama esto?, de negociar, pero al final se dio todo, la última semana fue y nada, se dio como un poquito rápido y el último día ya se arreglaron todas las cosas. Los que te vemos entrenar vemos que eres un rematador nato, rematas con ambas piernas, con la cabeza, que no sé, iba a decir 90%, no quiero tampoco, no tengo la estadística exacta, pero muchos de los balones que rematas van adentro, van a la portería, eres un rematador, al menos lo que vemos en los entrenamientos es espectacular, hace falta que eso luego se pueda demostrar en el campo, que tengas más minutos y que te lleguen balones, porque hasta ahora lo poco que has participado tampoco has tenido muchas ocasiones como para poder mostrar, aunque luego vaya a la grada, vete a saber, pero por lo menos poder intentar rematar. Sí, sí, obviamente, o sea, en estos momentos en los entrenamientos donde uno tiene que demostrar más, si no tiene muchos minutos, obviamente a uno le gustaría los pocos minutos que tiene hacer más cosas, o sea, tener que rematar, demostrar un poquito más, pero bueno, con el tiempo yo creo que se van a ir dando más las cosas, así que esperemos que se den más las cosas. Leao, que ayer hizo un partido espectacular, estuvo mucho más adelante de lo que venía siendo habitual, bueno, el equipo en general dio un paso adelante, yo creo que no estaba tan metido atrás, quizá uno cuando se siente débil moralmente o inseguro, se va metiendo atrás, ¿no? Y ayer dio la impresión que ya desde salida el equipo quiso dominar, quiso mandar y eso le hizo estar más por delante, ¿no? Sí, sí, es lo que nos dijo Miguel Ángel, el míster, desde principios de semana, o sea, nos dijo que teníamos que agarrar el balón, que teníamos que tener personalidad para jugar y sobre todo en nuestra casa, y yo creo que eso se demostró en el partido y toda la gente lo vio y yo creo que la misma grada, los aficionados estaban contentos yo creo por eso, porque el jugador que tenía el balón se veía muchísimo más seguro con el balón y con mucha más personalidad. Más suelto sobre todo, sí. Aquí continuamos, Sara, hay preguntas para nuestro protagonista, para Diego Rubio. Así es, Manolo, hay varias preguntas para nuestro invitado en Twitter, que ya saben nuestros telespectadores, que nuestro Twitter es arrobalajornadapucela. Fernando Rodríguez nos dice, sobre todo una pregunta para nuestro invitado, si te ves con más opciones de jugar con el cambio de entrenador. A ver, yo creo que todos, bueno, todos comienzan de cero. Uno siempre tiene la esperanza de poder jugar y para eso trabaja toda la semana. Ya eso después depende del míster y de lo que necesite y lo que vea del equipo. Así que, obviamente, uno siempre tiene esperanza de poder jugar y aportar. Optimismo y seguro que muchas ganas. Obviamente, sí. De aportar. Javier Rodríguez nos dice que si tienes alguna manera particular de celebrar tus goles. La verdad es que estoy esperando, porque mi mujer está tan embarazada, así que estoy esperando hacer el primer gol para poder dedicárselo a ella y a las niñas que vienen ahí en camino. Bueno, nos preguntan cuestiones familiares, ¿verdad, Sara? Relacionadas con Diego Rubio. Que hay quien quiere saber los orígenes de su familia, ¿no? Si es verdad que tiene relación con el Valladolid, ¿no? Preguntaban si en tu familia había algún vínculo con tu actual club, con el Real Valladolid. Sí, bueno, mi suegra nació acá en Valladolid y, bueno, su familia vive. La tía de mi mujer era socia del Valladolid y venían mucho al estadio. Muy bueno. Los abuelos, sí. O sea que de repente te has convertido en el, digamos, en el tesoro de la familia política, ¿no? Se podría decir, ¿no? Más felices no pueden estar. Bueno, ahora tienes que empezar a jugar. Eso es lo que en definitiva todo futbolista quiere. No sé si hay más cuestiones, Sara, o más comentarios en torno a lo que ha sido el partido en general. Si la gente ya no es tan pesimista como la semana pasada. Mira, para que te des cuenta del cambio de tendencia en nuestros comentarios, por ejemplo, a la pregunta de qué sensación está aportada esta jornada del Real Valladolid, Jorge Pocero dice que sorprende un cambio tan grande en tan poquito tiempo. Jugaron una media parte muy, muy buena. Eso sí, la última, la segunda mitad fue algo más floja. Aún así, hay muchos motivos para ser optimistas. Por su parte, David Regidor dice que esperanzador. Un partido esperanzador. Parece que el sistema y el modelo de juego se va a adaptar a los jugadores. Y no al revés, dato que veníamos hablando la semana pasada en la que decíamos que se les imponía a los jugadores un tipo de juego que no casaba con ellos. Bueno, se invierte esta tendencia y esta es la opinión de momento de nuestros tres espectadores. El próximo domingo, por la tarde, el Real Valladolid visita al Estadio de los Juegos del Mediterráneo para enfrentarse a la Almería. En teoría, el gallito de la categoría y es el colista. Ha cambiado también de entrenador una semana antes que el Real Valladolid. Y bueno, pues no ha debutado su técnico con victoria. Cayó derrotado 1-0 en Mallorca. Así que ellos están de verdad sí con el agua al cuello y el Valladolid puede ahondar en esa herida. Rodri, como saben, fue jugador de la Unión Deportiva de Almería. Vaya si nos acordamos, nos metió un gol con la mano el tío. En fin, agua pasada no mueve molino. Rodri, le hemos preguntado esta mañana por ese partido. ¿Qué significa para él? Bueno, sí, partido especial porque hice una temporada allí y fue buena temporada. Y claro, conoceré, o sea, volveré a ver a gente, amigos y bueno, pues sí, partido especial. Pero lo que vale es lo que hablamos. Solo vale ganar y sumar los tres puntos. Bueno, todos los equipos empiezan la temporada con buenos deseos. Después es difícil cumplirlos y ellos pues se les está complicando un poco. Pero bueno, ahora eso es bueno para nosotros porque nosotros venimos en buen momento ahora y ellos en malo. Y hay que aprovechar eso. Bueno, pues vamos a despedir ya a Diego Rubio. No le voy a preguntar qué le parece la ciudad y qué tal está en Valladolid. Porque obviamente con la familia política siendo de aquí, pues no queda más remedio que decir que sí. Así que nada, que disfrutes mucho de Valladolid con tu hijo y con los que vienen también. Así es. Mucha suerte para el futuro y que ojalá marques muchos goles. Gracias. Y disfrutemos todo, ¿no? Eso es. Con el equipo.